Comisión Nacional de Seguridad señala a Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, a Gerardo Fernández Noroña y al senador Mario Delgado como los principales promotores de la protesta ciudadana en contra del gasolinazo, según un documento de la dependencia publicado por el diario El Universal. Gobierno de Estados Unidos prevé un impacto en Latinoamérica por el descontento ante la falta de resultados de las reformas estructurales de México y advierte el avance de la izquierda con miras al 2018, según un informe del Departamento de Inteligencia de Estados Unidos. Liberan manifestantes terminal de almacenamiento y abasto de petróleos mexicanos en Mexicali, Baja California, luego de seis días de bloqueo por el alza en el precio de las gasolinas. Jaime Rodríguez Calderón, el bronco gobernador de Nuevo León, recorta su sueldo un 20% y disminuye la tenencia 50% como medidas de austeridad ante el gasolinazo en lo que llamó plan de ahorro para el Estado. Jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera propone igualar salarios de secretarios federales con los de la Ciudad de México y califica el acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar como solo buenas intenciones, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.